Buenas tardes o buenas tardes, espero que estén haciendo todo bien. Hoy es Monday, October 5, 2020. Hoy es lunes 5 de octubre de 2020. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a tomar tu libro porque vamos a hablar de la primera, la mitad y la final de la historia. Hoy vamos a estar hablando sobre inicio, desarrollo y final de un cuento. We can find all these three in a story, in a book and also in a movie. Nosotros podemos encontrar estos tres datos importantes, inicio, desarrollo y cierre, en un libro, cuento, en una película, porque es importante tener un orden. It's very important to have an order, to have, you know, coherencia, coherence, okay? So, we are going to start our story, The Family Show. This story is by Morgan Pierce and illustrations by Lizzie Rockwell. The Family Show, el show de la familia. So, if we start predicting, si nosotros comenzamos a predecir de qué será el cuento, el family show, el show de la familia, ya podemos imaginar lo que tiene que ver sobre alguna presentación, que va a ser la familia, show, presentación y The Family, pues, entonces la presentación de la familia. So, at the beginning, the first picture we see a man. This man is juggling. So, let's see what this story is about. She can dance. She is in the show. Ella puede bailar. Ella está en el show, en el espectáculo, en la presentación. He can juggle. He is in the show. Él puede hacer malabares. He is in the show. Él está en la presentación. She can act. She is in the show. Ella puede actuar. Ella está en la presentación. He can whistle. He is in the show. Él puede silbar. Él está en la presentación. She can sing. She is in the show. Ella puede cantar. Ella está en la presentación. He can play. He is in the show. Él puede tocar. Él está en la presentación. I can clap for the show. This is a story of a family that is doing a show. Esto es un cuento sobre una familia que está haciendo una presentación. Each one of the family, cada uno de la familia, each member, has a talent. Todos los miembros de la familia que vimos aquí tienen un talento. At the beginning of the story, they started a family show. En el principio del cuento comenzaron una presentación familiar. At the beginning, al principio, al inicio del cuento, beginning they started a family show. Comenzaron una presentación y vimos una mujer, una señora que estaba danzando y vimos a un niño, a un señor que estaba haciendo malabares. At the beginning they started a show, we saw a woman dancing and a man juggling, bailando y haciendo malabares con las pelotas. Then, at the middle of the story, luego del inicio, we saw a girl that she was acting. Ella estaba actuando, acting. And a boy that was whistling. Él estaba silbando, pitando, como lo quieran decir. Y al final del cuento, luego del desarrollo, tenemos a abuelita, we had grandmother, she was singing and the grandfather, he was playing the piano. And the boy was clapping because he was watching all the family show their talents. Así que, al principio, comenzaron una presentación de la familia. Una mujer comenzó a bailar, un señor empezó a hacer malabares. Luego, pasamos a la otra parte, luego, the middle, el desarrollo. Le sigue, that a girl was acting. Ella estaba actuando como otra persona. And a boy was whistling. Un niño estaba silbando. Esa es la segunda parte. Y la tercera y la última parte es que los abuelos presentaron sus talentos. Ella cantó y él tocó piano. Y el niño, he clapped for the show. Él aplaudió cuando el show terminó. So, in this short story, we can see a beginning, a middle, and ending. En este cuento bien cortito, podemos encontrar inicio, desarrollo, y final. Y en todo lo que nosotros hacemos. And everything we do, we can always see a beginning, middle, and ending. In everything. Ok? For example, I wake up in the morning. Yo me levanto en la mañana. Then, I go to work all day. yo trabajo, esa es la segunda parte, and then, I come home and go to sleep, see, beginning, middle, ending, comienzo mi día, me levanto, trabajo todo el día, y luego, en la noche, descanso otra vez, see, that's my day, ese es un día mío, de la maestra, ese es el orden, verdad, como, corre la maestra, that's the way I go, I wake up in the morning, I eat, and then, I go to work all day, and then, I go home, and take a shower, and eat, and then, I go back to sleep, that's my order, ese debería ser también tu orden, like, you wake up in the morning, you eat and do your school stuff, and then, you eat again, and do some other stuff, but you finally, at the end, you go to bed again, verdad, cuando tú te levantas, comenzamos el día, hacemos muchas cosas durante el día, verdad, el día puede ser, podemos hacer muchas cosas diferentes, no tiene que ser lo mismo, pero tú estudias, y luego, por la noche, ya cuando el día se está acabando, nos vamos a dormir nuevamente, so, siempre va a haber un orden, siempre vamos a tener, verdad, un inicio, desarrollo y cierre, so, what are you going to do, you're going to go to your activity look, and we are going to write, draw, sorry, vamos a dibujar el inicio, el desarrollo y el cierre de un cuento que tú conozcas, o de una película que conozcas, ok, no tiene que ser un cuento, va a dibujar el inicio, el desarrollo y el cierre, puedes hacerlo desde cuento si te gustó, como que puedes hacerlo de, de alguna película que te guste, o algún libro que tengas en casa que también quisiera dibujarlo, va a trabajar página 15 de tu libro, you're going to write page 15 of your book, you're going to draw a beginning, a middle, and an ending of a story you like, ok, or a movie, so that will be all for today, I'll see you tomorrow, bye!